Acompáñenos a ver una entrevista con el peruano Oscar Rondán, quien impartió recientemente una conferencia en la ciudad de Fresnillo sobre la literatura japonesa. ¿Vamos? Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con Oscar Rondán, proveniente de Lima, Perú, que es fundador y coordinador general de la Asociación Cultural Satori, donde desempeña el rol de docente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Oscar? Muy bien, realmente es un placer estar en esta plataforma y espero poder tener una conversación agradable e interesante para tus espectadores. Oscar, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu trayectoria? Bueno, por supuesto. Yo empecé hace aproximadamente 5 años, estuve en los cursos de literatura japonesa, pero a partir de los años, justamente del inicio de la pandemia, comenzamos a hacer contenido más digital para plataformas como Facebook, YouTube, Instagram, lo cual nos dio una repercusión más internacional. Justamente por eso, llegamos a tener contacto con la figura de Azkari Maldonado, que es justamente un profesor de un colegio en Fresnillo, que nos ha llegado justamente a en estos días de ser conocido en la cultura japonesa, en el Teatro de Chavalea. Oye, ¿cómo surge tu curiosidad por la literatura japonesa? Yo empecé a investigar sobre literatura japonesa aproximadamente en mi segundo año de carrera, cuando tenía que hacer una investigación larga para poder egresar respecto a generar las letras. Ahí leímos, entre muchas obras, a una obra de un novelista, que es el primer o primer novel de Japón, que es el Nari Kawabata, llamado País de Nieve. Y al enamorarme de las letras, comencé a leer más y más y más. Y ahora soy uno de los coordinadores de una de las asociaciones culturales internacionales más interesantes que creo que divulga y investiga la cultura japonesa en español. Oye, ¿y qué diferencias has encontrado entre la literatura occidental y la japonesa? Creo que la diferencia más clara, quizás para el lector o más experimentado, es que Japón tiene una preferencia por la idea de sugerir y no tanto demostrar. Nosotros somos una cultura más de hechos, de efectos especiales, de que todo se vea explícito, casi como si te quisieran narrar más de lo que lo más. Pero Japón siempre sugiere, hasta hay una, digamos, preferencia en esa sugerencia, porque es más bella, más estética. Creo que eso es lo que también vuelve en una primera instancia a un lector no tan ávido, que lo incomoda. Además también la literatura japonesa tiene unos finales como abiertos, no termina de cerrar la historia y eso, para un lector que quiere tener una conclusión, puede de alguna manera lo incomoda, lo molesta. Pero creo que es lo que lo hace hermoso, porque ya no es el final del autor, sino es tu final, como tú lo completas, como tú lo estudias. ¿Y te causó alguna contradicción en tu país estudiar literatura japonesa, siendo de Perú? Bueno, aunque no parezca, estudiar Japón tiene que ver mucho con la cultura peruana. Perú es el segundo país con la mayor cantidad de inmigrantes japoneses en que hizo, y tiene una riqueza cultural muy grande en nuestra nación. Yo creo que investigar Japón no solamente es investigar una nación que está en la mitad de Asia, sino también es poder vernos a nosotros mismos, como peruanos o mexicanos, y darnos cuenta de cuánto tenemos en común, no de cuánto tenemos en diferente, y apreciar más lo nuestro. Oye, por último, ¿nos podrías compartir para los televidentes interesados, en entrar a tus talleres y dinámicas, dónde los podríamos encontrar? Nosotros nos encontramos en todas las redes sociales, principalmente Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, como arroba satoi.japon. Pueden buscar, normalmente todo nuestro contenido en particular está en Facebook, y ahí pueden ver todo en la parte de videos para que vean el contenido que hemos hecho en estos dos años de pandemia. Ok, muchas gracias por habernos acompañado, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima.